¡Hola, hola! Yo no soy Valeria Gómez, yo soy Ariana Suárez y esto es Unius. El feriado fue larguísimo, más largo que el luto que está teniendo tu novia dentro de la relación. Hubo violencia, que ya estamos acostumbrados, también hubo apagones, que también ya estamos acostumbrados, pero también fiesta. Tanto Cuenquita como Manta tuvieron sus patronales y desde luego que fue esto farmeado por nuestra ilustre clase política de formas curiosas, como por ejemplo así. ¿A qué le suena Cocalón? Aparte, Cocolón. Yo, mijo, cuando hice mi firma para mi primera cédula puse Cocolón. San Borondón. Rucalón. Bolsón. No sé. Comelón. Culón. Por favor, seamos útiles y pongan en los comentarios qué rima con Cocolón tienen todo el permiso de ponerse groseros. En todo caso, quisiéramos echarle más momento a las risas, pero no es posible. El feriado fue particularmente violento. Secuestraron a una exalcaldesa de Colímez, aunque ya la hallaron, pero lamentablemente en Cotopaxi, Enrique Arcos, un cura de 26 años, no corrió con la misma suerte. Arcos fue reportado como desaparecido y luego hallado sin vida en la comunidad de Panzaleo. Un horror que se complementa a otros horrores, como un sicariato en Limones y el atentado a Joselito Arguello, candidato asambleísta del Partido Socialista. Pero hablemos más a fondo con, tinitinitini, Dana Bustamante. Por favor, aplausos. Hola, hola, ¿cómo andan? Danita, cuéntame, ¿cómo resumimos la jornada del fin de semana? Bueno, problemática por decir lo menos. El fin de semana, en Santa Elena, Pedro Granja, candidato presidencial, tuvo un evento. Luego del mismo, su compañero, Joselito Arguello, fue baleado junto a su padre. Este evento tuvo varias reacciones. No obstante, la más grave la veríamos hoy. Granja tomó sus redes para anunciar lo siguiente. Diablos, lo peor de todo esto es que desde que pasó lo que pasó el año pasado, no hay forma de que podamos descartar ningún tipo de amenaza. La verdad es que son días intensamente violentos y horribles. Y solo pareciera que estamos esperando la siguiente desgracia inminente. Oye, pero, ¿qué estará haciendo el presidente? Siendo bestia. Oye, pero no seas grosera, respeta. A ver, a ver, no estoy siendo irrespetuosa de ninguna manera, tan solo mira. Bueno, qué increíble, gracias por tu informe, Dana. Gracias a ti, Ari. Pero antes de irnos, vamos a lo real. El presidente estuvo en Manta y en Santo Domingo y dijo algunas cosas. Halagó su gestión, pero también nos quiso dar ánimos. Y estaremos mejor que ayer. Y peor, solo peor que el mañana. Quiero que sepan que yo tampoco entendía, aunque quiero creer que quiso decir que el mañana será mejor que el hoy. En todo caso, que se apure porque yo ya me estoy desesperando. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, vuelven las 14 horas de apagones. Un abrazo y nos vemos mañana.